El espalda está muriendo. Eso igual no es alejado. ¿Qué le pasa? No, no. La veo bien sonriendo. Es que me encontré a Juan y de repente me dice, claro, me dice, ¿por qué una flor de aquellas? Y yo me dijo, no, creo que hay que cortar flores. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me corté flores, le digo, me dice, acórtelos. La corté y después empezó a tocarme. Juan, ¿cómo le hacía te va yunco? Pues sí, pero hasta ahí me parecía un poco raro. Después me decía, Juanito, ¿qué es país? Y me quedé así como, este loco, ¿qué le pasa? Después, ya me ama. Y yo, cuela, y este Juan, ¿qué le pasará? Se lo toqué, pues en toda la calentura, en cada delidad. ¿No es como el este? Pasó un caballo y yo quedé un camillo. Y todas las cosas, pues me causaron risa. Y ya de último, yo estornudé. Y esa chingada me quería ver, no sé, me causa risa. Y entonces me dejaba confundida porque no sabía que le pasaba. Ah, es que a lo mejor algo le pasa, como él por ratos le va a la piscina. Sí, es que yo creo, yo creo como que está algo... O quizá algún polvito, quizás. Yo escuché que andan inventando más Juan de un polvo. Ajá, que funciona para la piscina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme. Era por eso que decía él así. Que me tocaba y me hasta en la cara. Que decía los mares, sí. Sí, y este, que si lo amaba así de repente, bien raro le agarró. ¿Qué le di? ¿Qué le di? ¡Puncho! ¡Ah, sí! Yo le di. Vas a hacer efecto y otro va a ser el logrado, le dije yo. ¿Qué le di? ¡Mire, guaylula! Allá no está con él, endulzando. Ni se le aparta como se le apartaba a usted. Allá no está. Oscila, oscila. Allá está acaramelándola, ¿me? Ven. Bueno, le ve. Pero que usted es... René. ¿Dónde? Déjeme. Yo... Puchica, yo hasta me la quería llevar ya. Pero no... Le echaba más que hacían. No hace efecto rápido. Miren, Puchica, por eso aquí él cae. Y... Miren, mírenlo. De la mano no la ha agarrado porque... Miren, ¿qué huele? Me la... Está abrazándole, fulule. Miren, no la agarró. Me la está abrazando, viejo. No la ha agarrado de la mano y le he dicho bono. Miren. Porque no le ha dejado, fulule. Miren. La oreja le está mordiéndole, fulule. Miren, donde está la vaca que está en aquel cerco está viendo. ¿Cómo ven, chiquita, la cara o que no la voy a ganar a ver? A ver. Cállese, ahí le da la cara. Ven. De la privacidad, todo modo, usted fue el sirenio que no aprovechó. Pero, ¿qué tal todavía, amor? Yo voy a ver. No, no, no. Todavía quiere ver más pruebas. No, hombre, ¿qué tal todavía no ha pasado? Asome, pues vaya a ver más pruebas. Vaya, vaya. Amigo. Y la sigue tocando, pues. ¿Ve? Miren. Es como... El vestido tiene... ...sola. A ver, a ver, a ver, a ver. Me amarga la mente, ya. Me agarró, me agarró, me agarró. Pero yo, ¿qué es bovito? No. Ah, pero... No, que lo reconoce. Ay, ¿qué más toca, hermano? Vamos. Tiene que vamos a ir a la piel. Vamos, tranquilo, hermano. Vamos a ir a interrumpir. Yo no tengo nada que ir a hacer, pero como va a ir usted, yo le voy a ir a hacer paz. Vamos. Yo le voy a ir a salvar. Saque el pecho usted adelante, hermano. Juan anda inventando con un polvito, como le dije, que el yaquilla que va a sacar. Sí, ese se hizo conmigo, no le digo pues. Pero el gran mentiroso es Juan. Pero ¿y eso qué edad de polvito? Porque yo eso no entiendo. No sé cómo se ha inventado eso. Cuando le vi el polvito fue que lo llevaba Samuel, pero él le deseó que no era para lo que él pensaba. Pero como Juan, él dice que lo que él dice, así es. Es que Juan es alentado, es Juan medio loco. No, no le digo porque a eso le va la piscucha y la mamá, ya a Melito lo internaban en el hospital. Y ahí viene, miren. ¡Chape! ¡Chape! ¡Chape to! ¡Poche, cariño! La voy a la coca, en verdad. ¡Se la va a dar, eh! ¡Me comió el mandato! ¡Se la va a dar! ¿Cuál mandato, Juan? No, solo eso le voy a decir. Oye, ¿a usted qué le pasa, Juan? No, pues sí. Todavía le coge locura, Juan. Ahí está bien, Rem. Ahí está bien. Este, porque yo no sé, ya lo peor que vienen pelando dientes como que son caballos cuando han visto a Jota. Es que, Juan, yo sé qué le pasa. A ver, ¿qué les falta? Está disimulando ya. ¿De qué le pasa, Juan? Agarra a Juan y pregúntale qué le pasa. Yo no sé qué le pasa a este Juan. Olvídalo, cariño. ¿Qué le pasa, Juan? Nada. Yo abrazado, ve que traía a René, quizás le funcionó. Ya me contaron ya, porque andaba ahí tocándome. Ya me contó José ya, que no te pasaba. Pero lo que usted le sabe, claro, que yo creo que le funcionó a él con René. Porque a René venía abrazando. Sí. Eso es lo mejor. Lo mandamos así como está. O lo levantamos. O que se quede para toda la vida así. Este, no, yo creo que... Este ya no tiene a René. Venía cuando la había desquitado a usted. Bueno, pero la plática la teníamos nosotros. Déjame ahí, por un lado, aquí para el pagador. Eso. Fíjense que ellos, él anda inventando. ¿Qué le ha quitado? ¿A quién fue, René? Claro, escúchame. No, René. No, sin la plática dentro de ustedes. Nosotros, nosotros, no lo meten. Juan le quitó el polvito a Samuel y le andó metiendo cabeza en cualquiera de ellos. Cabeza aquí, Dios me sabrá, es mentira. Sí, ahora entiendo que lo que pasó. Juan dijo que iba a hallar algún polvito, que le iba a vender el polvo, que le iba a dar el polvo, no sé. Y fue a René. Entonces... Vámonos, José, aquí de estas cosas, entre nosotros, que nos tocamos. Vámonos, claro. Vámonos. Es que esos bichos sí inventan ustedes. Demasiado. Vámonos, Juan. Sí, Juan. Juan, sí. Juan, sí. Va. Va. Llama otra vez. Llama acá. Va. 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 Fue usted bien estúpido. Lo sé, lo sé. Sí, ya sabe. Pero eso funciona. Eso funciona. No, no funciona. Así la iba jalando, ¿eh? No, así la llevaba. Por eso sí, sí funciona. Y no me vaya diciendo que no. Sí. Funciona. Yo le dije, ¿se acuerdan? Cuando llegué allá, le dije, usted tenía que esperar, le dije, ¿qué tal por allá? Y para que yo lo llevo y yo ya. No, ve que usted es demasiado. Usted todo, usted cree que el café es listo. Pero, pero yo, este, yo voy a hacer. Usted es mucha sopa maluchan, toma, muy rápido. No, 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 dejemos eso. ¿Qué tiene en mente? ¿Qué tiene en mente? Pero en esto voy a hacer la clavecilla yo. No, dígame el plan porque usted siempre fracasa. Va. Yo le voy a regresar el pisto carmel. Pero es solo el suyo. Ah, porque mis cinco realitos van en peligro, pues. Imagínate que ya lo descambió, como estaba diciendo. ¿Qué tal por su, por su, este, por su mentalidad pierdo lo único que tengo? Tras que ya lo de un jugo. Voy a hacer todo lo posible por recuperar ese polvito. Yo estoy, yo estoy dispuesto a regresar estos cinco reales. Mire, hasta morado es el número que tienen. No, usted me da igual como unos 50 antes quizá. Yo, que ve. Sí, por ahí estoy en el caso. Yo voy a hacer todo lo posible. Pero, pues, yo estoy analizando lo que usted está diciendo. Porque si usted se va de chaflán. Por eso. ¿Qué es lo más probable? Usted va a hacer la cabecilla ahora. Viniendo de usted es lo más probable. Vamos a buscarlo, pues. ¿Sí? Allá entre la maleza se perdieron, mire. Ya no me lo recuerde. Mire. Mire las palmeras como le hacen, mire. Y mire cómo se me lia ahí en el monte, ve. Ay, qué joder. No. Un escuerzo está ahí en el monte, ya se ve. No, le digo. Si usted hubiera sido paciente, un ratito más y platiquita, 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 platiquita. Sí, estuviera gozando de los beneficios. ¿Qué es lo más probable? Ay, vamos a buscar ese polvito. ¿A quién? Ay, ¿a quién más, pues? Por otra vuelta. Ay, Dios mío. ¿Quién va a buscar eso? Más caso, ven. Está solapado, está bien. Está solapado, está bien. Qué muchacho, mire. ¡Carmelo! ¿Quién estamos? ¿A quién? Vamos a otra vuelta, mire. Por aquí, bien. Vamos a otra vuelta. Vamos, vamos, vamos Este bicho va a buscarlo A buscarlo A buscarlo Nosotros lo hacíamos ruseando aquel polvillo en toco y lapas Entonces no no he experimentado todavía Dice que no, porque es que yo le digo este carmelo no, este no es solo un jolo volado No, porque con la labia uno Usted va a tener algo 3D3 No, solo con la labia usted No, 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 no No, es como solo con la labia es más fácil porque hay que sacar la bolita volando aquí uno, hay que ponerla abajo O sea que no le ha puesto mucha importancia No le ha dado uso entonces No, porque en eso porque hay que hay que usar una estrategia en esta verdad porque voy a decir que si encuentran mis estrategias que sirven y no hay flores y como sé yo para que corte una flor Ah, no hombre, hay estrategia de uno Es que allí viene precisamente una flor hay otro pero la van a invitar, mire pide una minuta pero como aquí no hay una batalla o algo de panasier o cualquier cosa pero no lo encuentran ya, ya la creatividad propia ah, porque no le voy a decir mire, hagan esto yo la voy a conquistar no me vaya a pasar lo que me toman bien o cierren los ojos que yo le voy a echar un bolvillo no, no es mejor con nadie es más fácil pero usted siempre anda cargando eso si lo que le metí si y no está en con las grandes de nuevo con el bando porque con el bando ajá yo le voy a comprarlo quité la cabecilla ahora, cuelde si cuelde no 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 ahora si y ahora reme no yo no era el que perdía que el boladón por estar depresurado yo fallo todas las veces hagan este negocio usted pues no ah yo lo único que puedo hacer con su gran inteligencia es darle los 5 pesos para que se los de cavar a la Carmela pero yo me hago responsable después no anda lo mismo pero no 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 es ahí lo vamos a arreglar después no sé con quién se va a dejar amar pero no va a pagar que se lo va a pagar pero no va a pagar un poquito es que es que es que eh Carmelo pues si como dice que ahí lo anda cree que me lo puede vender bien yo le regreso los 10 Carmelo no le tiene fea de bolado ni porque no va a ver lo mismo como usted me lo va a pagar gracias yo pensé que Carmelo no Carmelo estos son son originales originales y el garcón acaba de hacer este piensame los acaba de hacer tron ah cualificado bueno entonces pues muchachos vamos a ver ya sabes que es un placer hacer negocios con usted Carmelo estamos y no es como con las labias tiendas va a conseguir una muchacha o va si ya vimos que nosotros este Carmelo le no solo con las labias lo consigue lo más fácil este Carmelo lo tiene fea de bolado va pues muchachos va para Carmelo va pues va para Carmelo hay que lo haga bien si 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 5 pesos los que le acabo de prestar me lo está sacando en cara va y no tanto así pero se lo debe pero ahorita yo sabes que no lo guarde le voy a dar una oportunidad de que le saque el lucro a ese volvillito ajá y para ir a regarle a toda esa mujer al año no se puede y después si cae en 1 a 5 ay ay eso es azul no yo una la gente iba a ir a hacerle la regazón de esa misma como la crees si con esto con esto ay aquí está mi maíz peludo que pasa amiguelito si vos te ando buscando me ando tocando eh ay mi siente el lambo Juan hacéme un favor mi no espérate los ando bien hondo los ojos que si mira eh te voy a contar porque vas a querer que me ponen mal con la madridita con la villana que dice que yo les quería echar un polvillo y yo una gran diarrea ando y mirad la diarrea y solo ese tenían en la tienda y no me lo han devolvemelo Juan y el que pues? el poladillo si para la diarrea es y yo no le dije porque me da pena y estaban las muchachas pero y el polvillo que dice la gente que usa? ese es para la diarrea entonces el otro es otro? esa es mentira la suya esa es mentira hey Juan demelo Juan no hay en la tienda y como voy hasta la farmacia pues ah? Juan que le dije yo? Samuel es para la diarrea hijo yo no le dije porque me daba pena Juan que le dije yo Juan? Juan demelo demelo hijo a mi me urge tomarmelo tome pues Samuel pero no crea que solo pocas lo vayas le voy a tener confianza también por lo que le esta corriendo la fama a ustedes le han envenenado la mente déselo y mire como andan de hondo los ojitos tome pues mire como andan de hondo los ojitos usted cree que de Dios vaya que tiene diarrea si voy a la farmacia me muero y no hayo gracias me lo voy a tomar ahorita no venga 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 nada de eso usted cree que de Dios ya anda? venga venga nada de eso y no me anda inventando chambres oye usted cree que de Dios ya anda con la diarrea? déjelo ya que se vaya en paz así las patijas anda llame si si un hortazo no le va si pero que hombre si la camisa quiere pues? ah Juancho no la camisa quiere? espérame me la gota he perdido que ha perdido pues? 5 pesos lo estuve en mi bolsa como 30 minutos y se lo perdí porque confiaba en usted que no se lo perdí 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 Gracias.